... Hola, ¿cómo están? Aquí estamos. Como verán, en el corazón de la redacción de la Gaceta, elaborando toda la información que tiene que ver con la jornada 10 del Mundial de Brasil. Un Mundial que en esta jornada ya tuvo un par de partidos, se está disputando el cotejo de Portugal, y a la expectativa de lo que puede pasar en la jornada del lunes, con cuatro cotejos, dos de ellos determinantes en cuanto a las posiciones que va a tener cada una de las zonas. Por ejemplo, Holanda y Chile van a enfrentarse en un partido que va a definir seguramente la posición, quién será el primero y quién será el segundo. Y más tarde, Brasil, que tiene que jugar con Camerún, seguramente va por el primer lugar. Y al mismo tiempo, Croacia y México van a tratar de buscar la manera de clasificar a los octavos de final. Nosotros en la Gaceta, elaborando ya lo que será el material que ustedes van a tener en la jornada del lunes, en sus manos, en la edición papel. Y también, por supuesto, haciendo un análisis, un resumen de todo lo acontecido con la selección argentina en la jornada del sábado, luego de la victoria 1 a 0 frente a Irán, todos los comentarios que quedaron, todos los hechos, los análisis. Guillermo Monti, desde Brasil, elabora un decálogo acerca de cuál es el juego, cómo es que juega la selección argentina. Y también todo un informe relacionado con el material que enfervoriza al público, el público argentino, tanto en nuestro territorio como también en Belo Horizonte. Todo eso, mucho más, por supuesto, palpitando este Mundial tan intenso y tan lleno de goles en la Gaceta del Mundial. Que lo disfruten. Gracias.